Hola, soy Andrés González Novoa y ahora vamos a hablar del diálogo de saberes y las políticas del reconocimiento. El diálogo de saberes en educación popular e investigación comunitaria se ha comprendido como principio, enfoque, referente metodológico y como un tipo de acción caracterizada por el reconocimiento de los sujetos participantes en procesos formativos o de construcción grupal de conocimientos. La aproximación que se hace al diálogo de saberes apunta a entenderlo como un tipo de hermenéutica colectiva, donde la interacción, caracterizada por lo dialógico, recontextualiza y resignifica los dispositivos pedagógicos e investigativos para facilitar la reflexibilidad y la configuración de sentidos en los procesos, acciones, saberes historias y territorialidades. Aquí se pretende ampliar la perspectiva hasta ahora asumida, intentando un acercamiento al diálogo de saberes como eje estructurante de las prácticas de la investigación comunitaria y de la educación popular, destacando los tránsitos y las huellas que dejan las tensiones entre globalización-diversidad, entre ataduras-articulaciones. Interesa también recrear y compartir de una manera sencilla aspectos de la reflexión metodológica desarrollada, buscando dar cuenta de un asunto, las raíces hermenéuticas del diálogo de saberes, sabiendo que se requiere para ello desarrollar estrategias que permitan la vigilancia crítica de los ámbitos, los dispositivos y las relaciones que se generan entre los componentes de los procesos educativos populares y de la investigación comunitaria. Las prácticas educativas e investigativas comunitarias se sitúan con más recurrencia en ambientes caracterizados por la diversidad y la conflictividad, que no sólo se manifiesta en expresiones y posturas diferentes, en intolerancia y agresión, sino también en tensiones generadas por dinámicas sociales, culturales y económicas contradictorias, que buscan, por un lado, homogeneizar los modos de ser, hacer y estar y, por otro lado, querer de las personas en el mundo y, por el otro, las tendencias que pretenden configurar identidades individuales o agrupadas diversas, con capacidades de construir, proclamar y ejercer, desde allí, sus derechos. De una manera irónica, Toffler, en uno de sus últimos libros, alertaba. Mientras que los poetas intelectuales de las regiones económicamente atrasadas escriben himnos nacionales, los poetas intelectuales de la tercera ola cantan las virtudes de un mundo sin fronteras. En este sentido, hay quienes plantean que es irreal considerar las relaciones interpersonales, intersectoriales o interculturales sin la mediación del mercado y de la política, separadas de la totalidad social, en un mundo donde los medios nos homogenizan a escala intercontinental y las tecnologías no son el resultado de procesos controlables por los actores locales. Las fuerzas económicas y políticas que condicionan nuestra vida cotidiana no son locales, sino mundiales o, por lo menos, nacionales. Estos movimientos opuestos llevan unos a fortalecer las cadenas y otros a romper las ataduras que imponen dependencias, sumisiones. Es en este contexto donde se desarrollan los procesos de socialización, educación e investigación comunitaria que pretenden recrear identidades en la perspectiva de construir sujetos sociales en ámbitos configuradores caracterizados por las articulaciones, vínculos o redes. No son entonces personas atadas, sino individuos y grupos capaces de reconocerse y asociarse desde sentidos y urdimbres socioculturales tejidas conjuntamente. La autoridad que sujeta en estos casos se transforma en una relación dialógica caracterizada por el reconocimiento. Son muchos los cambios culturales, ecológicos, económicos, políticos y tecnológicos que están indicando que las interacciones, vínculos, encuentros y contradicciones están siendo reorganizadas. En la mayoría de los casos existen dificultades en imaginar o visualizar la magnitud e incidencia de este tipo de procesos. La nueva racionalidad tecnológica, la ley de la oferta y la demanda se han divorciado del compromiso con una sociedad o cultura particular, desestabilizándolas y anulando lugares, memorias y cosmologías particulares y diversas. La obsesión por el mercado como medio de unificación para todo el mundo está empujando rápidamente a los países a un punto crítico. No perder terreno, no perder espacio frustra rápidamente. Los intentos de crear sociedades de manera creativa y diferente. Al percibir estos cambios, las interrogantes que surgen son ¿en qué medida los saberes, las culturas locales pueden sobrevivir a las tendencias globalizantes? ¿De qué manera esta reorganización nos lleva a establecer unas ataduras homogeneizadoras que impiden el reconocimiento de la diferencia y la constitución de ámbitos de diálogo? Los consensos, negociaciones y concertaciones se hacen entonces más difíciles por la incapacidad de reconstruir las raíces de sentido que sustenten posibles interacciones comunicativas en las que los sujetos se reconocen como diversos, diferentes y probablemente en condiciones de desigualdad frente al ejercicio del poder y con pocas competencias para asumir y expresar sus posturas en el diálogo. En suma, las ataduras inspiradas en la visión de que la globalización del mercado parecería resolver e inhibir el conflicto, la agresión y la violencia al impedir el reconocimiento crítico de interlocutores diversos y en condiciones de desigualdad. Estos amarres son los que nos llevan a usar expresiones semejantes, camuflando intereses y sentidos en contradicción. Los deseos, necesidades y posiciones ideológicas, políticas, son resignificadas. La llegada de las tecnologías del conocimiento, de la comunicación y del consumo intensivo, su impacto sobre las personas, los grupos, sus motivaciones, sus historias y su cultura parecen haber pulverizado las premisas sociocríticas y emancipadoras sobre las que se basan los programas de educación popular y las prácticas de investigación comunitaria.